¿Quién le hizo el llamado al imperio norteamericano para que atacara a la industria petrolera? Para que atacara a todas las industrias del país. Para que atacara a la economía del país. Para que bloqueara al país. ¿Quién le hizo el llamado? ¿Quién? ¿Quiénes fueron? Ahí están. Pueblo, reconoce, los ahí están. Una caravana de vendepatria. Ahora pretenden entonces atacar a Maduro para destruirlo. Porque yo estoy pariendo recursos para ponerle el ingreso mínimo a los trabajadores en 70 dólares indexados. Pues se lo puse. Y es lo más correcto y lo más justo. Y pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Y pido el apoyo de la clase obrera venezolana. A este paso que hemos dado. Y son pasos que vamos dando. Y llegará el momento en que podamos dar pasos tan contundentes en las tablas salariales, en el salario. Claro que llegará el momento otra vez. Porque lo hemos hecho. Llegará el momento que lo vamos a hacer. Y el plan está trazado. Está trazado. Escuchen las palabras que estoy usando. El plan ya está trazado. Y le vamos a tapar la boca a los hablachentos. A los habladores de pistoladas. Y a los traidores y traidoras también. Porque ahí a la caravanda de vendepatrias a la derecha se le una caravana de traidores. Tuiteros mercenarios al sueldo de la corrupción. Que se visten de rojo rojito para atacar la revolución. Para atacar al presidente. Para atacar los planes sociales. Para tratar de confundir al pueblo. Que nadie se deje confundir. Vamos por el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Vamos a perseverar. Y vamos a salir adelante más temprano que tarde con esfuerzo, con trabajo. Vamos a recuperar el tiempo de la prosperidad. El tiempo del bienestar social. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.